Buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Asha y Vos, siempre con vos en FM Soldados estamos en Face como FM Soldados y en Twitter como ArrobaSoldadosFM si querés comunicarte conmigo hacelo por Instagram a Ayelen Danshar o por Facebook a Ayelenina el tema de hoy tiene que ver con esas esas palabras que utilizamos habitualmente para calificar a algunas personas y que sus fundamentos realmente o significación no solo etimológica sino filosófica difieren un poco de lo que estamos usando de hecho este término es la belleza la belleza no solamente estética sino la belleza que tiene que ver con la filosofía con esa ética de pensamiento que nos aglutina a los seres humanos es una de las ideas más sugestivas del arte y ha sido adorada como el más alto valor artístico el deleite de la belleza se ansiaba y se focalizaba como un valor muy alto agregado a una persona o a una forma de pensamiento que destelló hasta el siglo XIX pero al iniciar el siglo XX y sobre todo después de la primera guerra mundial este concepto de belleza quedó trunco con las llamadas vanguardias deliberadamente movimientos antiestéticos que no quisieron transar más con este concepto de belleza incluso la belleza en años anteriores en la historia coincidía con los cánones religiosos vos no podías realmente dar a conocer un personaje desde lo real sino que tenía que tener ciertos cánones estéticos que coincidían con el número de oro que es Phi era lo que utilizaban todos los artistas para lograr una forma armónica y en equilibrio pero lejos estaba de ser la realidad del personaje el personaje podía ser muy feo pero como los cánones eran absolutamente rigurosos se los idealizaba esto se rompe a partir del siglo XX con las conocidas vanguardias el filósofo Guido Arditi que está absolutamente en el tema de la estética y la filosofía nos va a dar una visión de qué es realmente la belleza ¿qué tal? Buenas noches ¿qué tal? Buenas noches, Xelén gracias por invitarme y bueno, sí, es cierto como vos decías que la belleza la disquisición sobre lo bello es uno de los temas centrales de la filosofía de hecho hay una rama específica de la filosofía que es denominada la estética que históricamente ha versado sobre esto sobre justamente un poco lo que vos planteabas qué es lo bello cómo definimos la belleza y esto ha atravesado mucho está muy presente inclusive en la filosofía griega la filosofía antigua pero bueno, yo hoy quería traer a colación una cita, un autor que me parece que tiene tal vez a mi entender la cita más interesante respecto de la belleza que estoy hablando de Stendhal en una cita muy famosa que ha sido retomada por Nietzsche y ha sido retomada también por Baudelaire en que él dice la belleza en la promesa de felicidad o sea puede ser lo bello promete anuncia una felicidad aún aún no presente digamos yo me encaminaría me encanta esta frase pero le atribuiría también y le incorporaría no solo felicidad sino también fertilidad todo lo que es bello aparentemente es fecundo es algo que realmente renace que da como decís un resplandor pero también en algunos tiempos la belleza era considerada un símbolo de fecundidad claro sí lo que pasa es que cuando hablamos de filosofía hay que tratar de pensar la belleza ya como desligada de sí de lo meramente visual no solo eso sino todavía más porque digamos si vamos a pensar la belleza como una persona bella o un caballo o un perro bello ahí es cierto que se nos pueden recruzar estas ideas como decís de la fecundidad o lo que fuere pero esta se trata de en la filosofía cuando trata de pensar la belleza trata de pensar la belleza por fuera del concepto de utilidad digamos porque la fecundidad está vinculada con la utilidad o sea tratemos de pensar por ejemplo en un cuadro bello o sea o en un paisaje bello digo yo no tengo ningún tipo de interés específico más que el goce estético exactamente solamente el goce estético entonces ahí tal vez ya ya no estaría por eso por eso es que es tan difícil tan indefinible y por eso es que me parece tan valiosa esta cita de Stendhal que tiene que ver con eso que es es la promesa de felicidad es una satisfacción que no se puede definir porque es una satisfacción que excede a lo corpóreo porque la belleza no me da de comer digamos no me satisface desde lo físico pero es también una satisfacción pero por qué el mundo sucumbe a la belleza exacto y esa es la gran pregunta por qué el mundo vive a los pies de la belleza exactamente y por qué claro porque los seres humanos morimos por la belleza exactamente queremos una casa bella queremos queremos un mundo bello queremos vivir en un mundo bello en ciudades bellas en una casa bella bellamente decorada un auto bello queremos hijos bellos subimos ante la belleza sí pero bueno justamente lo que Stendhal dice es que nos da una satisfacción que no se puede definir y que en cierta medida tampoco merecemos porque no hay no hay un merecimiento en el goce estético y esta satisfacción no sería algo que nos da directamente eso bello sino más bien una anticipación de un estado futuro o sea una anticipación de un estado que no es el actual un estado que no estamos gozando actualmente y Stendhal dice que es justamente lo que pasa con lo bello con la belleza es que nos en cierta medida nos garantiza una imaginaria dicha futura después también es cierto que como yo venía hablando de la disciplina estética en filosofía digamos hasta la modernidad fue esto que yo venía diciendo de la disquisición sobre qué es lo bello pero es cierto que a partir de más o menos del siglo XX y con el surgimiento de las vanguardias artísticas la pregunta estética por excelencia tiene un corrimiento histórico desde el qué es lo bello a qué es el arte más allá de lo bello más allá de la belleza hay algo claro y es más si vamos a si vamos a citarlo yo creo que es a partir de 1917 es el año en que Marcel Duchamp presenta su famosa obra titulada La Fuente que es un mingitorio básicamente es un mingitorio lo firma que lo firma incluso con un seudónimo porque no lo firma con su nombre y lo presenta para el jurado de una exposición de arte me gustaría agregar ahí que Marcel Duchamp es un dadaísta este movimiento se denominó dadaísmo este objetivo se denominó ready made que eran objetos descontextualizados de lo cotidiano para el arte su única función era descontextualizar a la persona al observador y mostrarle que lo bello podía ser cualquier cosa de uso cotidiano e incluso estas cosas como una fuente de un mingitorio podía ser considerado arte porque lo descontextualiza de su función original a mostrártelo en una exposición y después tus sentimientos van a ser de rechazo de asombro de decir bueno que valiente o simplemente de considerarlo una ridiculez pero todos esos sentimientos forman parte de la lectura del arte cambia el significante de lo bello claro sí sí totalmente de hecho bueno la parte de esta historia que nadie conoce o que mucha gente desconoce es que cuando él presenta el mingitorio al jurado de la exposición de arte el propio Marcel Duchamp era miembro de ese jurado formaba parte del jurado y de hecho bueno el jurado termina obviamente en esa época rechazando la obra la obra titulada La fuente la termina rechazando pero en algún punto ese fue un hito fundacional sí también convengamos que el hombre no era un loco ridículo que presenta esto porque no sabe dibujar claro porque también se podría decir bueno no sabe dibujar entonces meto el recurso el hombre pasó por toda la escuela de bellas artes dibujante excelente sus obras tenían que ver con el figurativismo más absolutamente perfecto y de un día para otro dice estoy harto de la cosa linda quiero mostrar realmente que el arte es otra cosa pasa por otro lugar sí es cierto Marcel Duchamp era un artista claro era un artista súper prestigioso no pensemos que presenta el migitorio porque era un recurso de salefar del buen dibujo no no en absoluto de hecho bueno este migitorio en algún punto fue como decíamos un hecho fundacional profunda de algún punto del arte conceptual y de hecho en una votación hecha en el 2004 o sea casi 100 años después de la presentación del migitorio en la cual participaron unos 500 artistas alrededor del mundo y artistas muy importantes la consideraron la obra de arte más influyente del siglo XX o sea la fuente del migitorio firmado por Marcel Duchamp exacto y es cierto que a mí a veces me gusta decir que justamente habiendo sido él el que la presenta y había sido él parte del jurado que la termina rechazando yo digo no será que el arte conceptual es una de esas cosas que nació como una joda y quedó porque digo él presenta no 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 evidentemente no nació como una joda lo que pasa es que estos artistas se cansaron de tener estándares establecidos si yo te pinto por ejemplo en esa época te pintaban un personaje de la monarquía y tenía que estar bajo cánones rigurosos milimétricos esto que les hablaba anteriormente del número de oro de ciertos colores de cierta perspectiva que obviamente todos los que estudiamos bellas artes lo tuvimos que atravesar pero en algún momento lo que se trata de destacar con el inicio de las vanguardias es romper con lo bello es decir señores y señores hay otro concepto de estética que tiene que ver con el impacto con lo conceptual con ir más allá de que vos goces estéticamente sino que se te rompa la cabeza de ver lo que estás viendo enfrente tuyo no importa cuál sea tu lectura si es sorpresa asco aburrimiento o simplemente un éxtasis que te quedas ahí mirando para tratar de entender qué es lo que decodificó el otro pasa a ser un significante mucho más fuerte que lo estético que la belleza estética claro sí totalmente totalmente de hecho el arte conceptual justamente lo que tiene es esto es de ser conceptual una palabra no dicha es un objeto de arte que te va a remitir un montón de cosas te va a expresar tantas infinitas como las miradas que se van a posar en esa obra claro totalmente de hecho bueno retomando un poco esta cuestión del arte conceptual es cierto que en este tipo de arte la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o la representación tangible o sea es más importante el concepto de la obra que la obra digamos en sus componentes materiales si decimos y justamente lo que hace no es apelar al goce inmediato o sea como esta cosa que decíamos del goce estético sino más bien al juicio y la contemplación reflexiva digamos a que el espectador no solo mire la obra de arte sino que se mire a sí mismo mirando la obra de arte ¿no? a ver si se puede si se puede entender de esa manera se denominaría expresionismo conceptual es darte a entender que hay millones de miradas millones de formas de interpretar lo mismo de acuerdo a quien se posa en frente de la obra claro de hecho la idea es un poco que si bien la obra es comenzada por el artista en algún punto es terminada por el espectador justamente el espectador es el que completa la obra al realizarla como obra claro hay una pregunta que siempre decimos ¿es arte un objeto que se encuentra en un desván y nadie lo vio? es arte no el que completa la obra siempre es el observador es la famosa pregunta de si el árbol se cae en el desierto si hace ruido o no hace ruido exacto si realmente no hay alguien que lo decodifique es nada y bueno a partir de esto como que en el siglo XX empiezan a surgir muchas corrientes distintas corrientes artísticas hoy quería hablar de algunas en primer lugar quería hablar de surrealismo perfecto surrealismo me encanta porque tiene que ver con lo onírico con los sueños con todos esos disparadores mentales que tiene la mente muy ligados al psicoanálisis a Freud obviamente si totalmente ellos estaban muy ligados a Freud de hecho surge junto con el psicoanálisis y con la teoría freudiana y lo que buscan es hacer arte justamente ellos llaman sin intromisión de la conciencia o sea justamente buscando en el inconsciente en el estado ese salir termino de dormir y ya me pongo a pintar porque no hago el filtro ese que si ya empiezo con la vigilia diurna cortaría ese impulso vital de la creación del estar en un estado onírico de insomnio si exactamente de hecho bueno uno de los expositores principales del surrealismo es Dalí Dalí pintaba cosas que él soñaba de hecho hay un cuadro muy famoso de él en el que hay una niña levantando el mar como si el mar fuese una sábana y debajo de esa sábana hay un perro a la sombra durmiendo descansando ese fue un sueño que había tenido Dalí en el que él soñaba que era una niña y que justamente levantaba el mar como si fuese una sábana y abajo encontraba un perro durmiendo bueno muchas de las obras de Dalí están aceptadas por la hipnosis del sueño también quería hablar un poco mencionar que vos lo dijiste cuando hablábamos de Marcel Duchamp el dadaísmo que justamente tenía esta inclinación a lo absurdo esta inclinación a... en realidad la palabra es inventada dada no significa nada no tiene ninguna significación es inexistente no hay una palabra dada precisamente por eso la usa el dadaísmo para descontextualizar al universo del espectador en algo que puede detonarte a lo más horrible o a lo más sublime uno puede decir que ridículo que genio o que babada es esta si si bueno de hecho el dadaísmo también curiosamente tiene un manifiesto dadaísta escrito por Tristán Zara y bueno el movimiento no tiene como no tiene una pauta porque justamente era como bastante anárquico en ese sentido pero si tiene que ver con el surgimiento de la revolución industrial si y de hecho con toda esta cuestión de hacer arte con residuos encontrados descontextualizar los objetos cotidianos en función del arte y hacer arte con desechos con basura con residuos encontrados en la calle como hace Carlos Regasoni acá en Argentina los asamblajes si que es uno de los artistas más importantes de nuestro país o incluso Juan Pablo de Plá que es el que hizo si alguno fue al hipódromo de Palermo fue a encontrar una escultura de él de unos caballos corriendo con los jockeys que está hecho absolutamente y enteramente con basura bueno como decía el manifiesto dadaísta fue escrito por Tristán Zara que era un autor un poeta digamos rumano y él decía que había que buscar como cierta simplicidad en el arte que cierta simplicidad que se había perdido y por eso y él dice en el manifiesto dadaísta dice bueno una obra de arte nunca es bella por decreto objetivamente y para todos por esto mismo porque la obra nunca es bella objetivamente y para todos la crítica del arte es inútil no existe más que subjetivamente sin el mínimo carácter de generalidad él justamente yendo en contra de esta cuestión del establishment artístico que venía impuesto muchas veces por los críticos y bueno es obviamente un arte también de protesta el dadaísmo es claramente un arte de protesta sí en realidad protestaban acerca de lo que fue la primera guerra mundial y todo eso fue como una fusión que detonó en los artistas un lenguaje una necesidad de expresarse lingüísticamente cambia la concepción del arte absolutamente para ser esto un reflejo de las sociedades más allá de lo lingüístico totalmente sí totalmente y bueno por último quería hablar remitirme un poquito del pop art hablar un poco de sí que tiene que ver con esto también esta cuestión del arte como inserto en la cultura popular inserto en la cotidianidad de la vida que justamente lo que hacen en algún punto es sironizar ciertos aspectos como el consumismo la mediatización los efectos de la publicidad y el espectáculo y lo que tenían es que muchas de las obras en particular por ahí las de Andy Warhol eran hechas en serie y también recurrían a esto que vos decías hace un rato de ready made de descontextualizar descontextualizar lo cotidiano exactamente primero fue el surgimiento de una rueda de bicicleta claro bueno sí ese fue el ready made claro Marcel Duya ligado absolutamente a la cultura musical ligado absolutamente a lo que fue la publicidad el surgimiento de la publicidad el surgimiento de lo que era el diseño gráfico señoras y señores o sea el lenguaje visual pasó a ser absolutamente comercial sí bueno a mí me gustaría cerrar también con la vanguardia digamos del cubismo en la cual lo abstracto pasó a ser a robarle protagonismo a lo figurativo y en los cuales me destacaría realmente a Pablo Picasso que desestructura lo tridimensional en lo que es lo bidimensional o sea realmente su descubrimiento mayor cuando uno ve las fases esas de las caras totalmente descontextualizadas y desencajadas con otras proporciones es un concepto en el cual la tridimensión pasa a la bidimensión con estructuras absolutamente matemáticas por eso es perfecto el arte picasiano y retomando lo que es la estética de lo que es el cine lo va a tomar en sus famosas películas la estética de Rosy de Palma por ejemplo en donde sus proporciones pareciera que son muy acentuadas una nariz muy una impronta realmente de nasal muy importante y bueno esta estética se va a poner de moda durante los recursos estéticos de los 90 y de los 80 resaltando esos personajes que nos parecían frikis pero que realmente tienen una belleza trascendental a los humanos aquí lo podíamos destacar a Diego Peretti por ejemplo que tiene una belleza picasiana absoluta y nadie puede negar que esos bellos señoras y señores son absolutamente seres maravillosos y bellísimos con otros estándares nada más que superan eso del número de oro de los antiguos artistas gracias Diego Arditti gracias por estar y elegirnos siempre allí vos siempre con vos gracias